En el draft del 2023 el equipo de Raptors se empezó a mover desde antes, ya que realizó un intercambio con el equipo Gallos Negros por el corredor Luis López, mejor conocido como el semáforo. La segunda selección también fue un trade con el equipo de Gallos por el cornerback Fernando Espinosa. Debido a un trade que hizo con el equipo Reds, obtuvo el primer pick global de todo este draft, seleccionando a un linero ofensivo, Ernesto Landa, proveniente de Águilas Blancas. Pick número 8 seleccionó a Alexis Rodríguez, receptor proveniente de lincés de la VM. En el pick número 11 se tomaron a César Mandujano, defensive back proveniente de Burros Blancos. En el pick número 12 seleccionaron a Saúl Zanatta, linero ofensivo proveniente de Puma Zacatlán. Pick número 25 igual seleccionaron a un linero ofensivo, Julio García, proveniente de Puma CU. Pick número 35 tomaron a Anthony Ruiz, lanbacker proveniente de Puma Zacatlán. Pick número 39 fue por un coreback, Raúl Reyes, proveniente de Puma CU. Pick número 45 fue por el jugador Emilio García, receptor de Burros Blancos. En el pick número 55 eligieron a otro politécnico, pero esta vez de las águilas, Javier García, linebacker. El linero defensivo exjugador de Burros Blancos, Eduardo Calderón, fue seleccionado en el pick número 75. En el pick número 71 eligieron a Santiago Arnauz, linero ofensivo proveniente de lincés de la VM. Y ahora te pregunto, ¿crees que con Dan Ávila y el semáforo Raptor sea el mejor equipo en ataque terrestre? Gracias.